Baby Shark Brooklyn Bebé King Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito y se mueve Tenebroso, monstruo marino ¡No soy un monstruo marino! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz, muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino ¡Solo soy una medusa! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino No hay nada No hay nada No tengo miedo No tengo miedo, estoy solito En un baño tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve, es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino ¡Solo soy una alga marina! No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso, monstruo marino No, no, eso No era un monstruo Tenebroso, monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso, monstruo marino ¡No soy un monstruo marino! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino No soy un monstruo marino Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso, monstruo marino Solo soy una medusa Solo soy una medusa Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tenebroso, monstruo marino Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino Solo somos pequeñas sardinas Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino Solo soy una alga marina No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso, monstruo marino No, 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 eso no era un monstruo Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tenebroso, monstruo marino Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino No soy un monstruo marino Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso, monstruo marino ¡Solo soy una medusa! Tenebroso, monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino ¡Solo somos pequeñas sardinas! Tenebroso, monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino ¡Solo soy un alga marina! No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso, monstruo marino No, 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 no Eso no era un monstruo Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tendido, suavecito y se mueve Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tenebroso, monstruo marino Gigante y veloz, muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito y se mueve Tenebroso, monstruo marino ¡Solo soy una medusa! Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz, muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino ¡Solo somos pequeñas sardinas! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino ¡Solo soy una alga marina! No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso, monstruo marino No, no, eso No era un monstruo Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso, monstruo marino ¡No soy un monstruo marino! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tenebroso, monstruo marino Se mueve, mueve Tenebroso, monstruo marino No hay nada No hay nada No tengo miedo No tengo miedo Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino Solo somos pequeñas sardinas Tenebroso, monstruo marino No hay nada No hay nada No tengo miedo No hay nada Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino Solo soy un alga marino No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso, monstruo marino No, no, eso No era un monstruo Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tendido, suavecito Y se mueve Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso, monstruo marino Solo soy una medusa Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino Solo somos pequeñas sardinas Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino Solo soy un alga marina No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso, monstruo marino No, no, eso No era un monstruo Tenebroso, monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¡Gigante y veloz! Muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino ¡No somos monstruos marinos! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino ¿No soy un monstruo marino? Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso, monstruo marino ¡Solo soy una medusa! Tenebroso, monstruo marino ¡No hay nada! ¡No tengo miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino ¡Solo somos pequeñas sardinas! Tenebroso, monstruo marino ¡No hay nada! ¡No tengo miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino ¡Solo soy una alga marina! ¡No, no, no! ¡Oh, no es nada! ¡No tengo miedo para nada! Tenebroso, monstruo marino No, 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 eso No era un monstruo Tenebroso, monstruo marino ¡No, no, no, no! ¡No tengo miedo! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito y se mueve Tenebroso, monstruo marino ¡No soy un monstruo marino! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz, muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz, muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino Solo somos pequeñas sardinas Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino No, no hay nada No, no hay nada No tengo miedo Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve, es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino Solo soy un alga marino No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso, monstruo marino No, no, eso No era un monstruo Tenebroso, monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tendido, suavecito Y se mueve Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso, monstruo marino Solo soy una medusa Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino Solo somos pequeñas sardinas Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino Solo soy un alga marina No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo No tengo miedo para nada Tenebroso, monstruo marino No, no, eso No era un monstruo Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¡Blandito, suavecito y se mueve! Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tenebroso, monstruo marino Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso, monstruo marino ¡Solo soy una medusa! Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino ¡Solo somos pequeñas sardinas! Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino ¡Solo soy un alga marina! No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso, monstruo marino No, 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 no Eso no era un monstruo Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Tenebroso, monstruo marino 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 marino no somos monstruos marinos tenebroso monstruo marino tenebroso tengo miedo que miedo estoy solito en un baño tengo miedo tengo miedo tengo miedo se mueve mueve es delgado y largo tenebroso monstruo marino no soy un monstruo marino estoy solito en un jardín vacío tengo miedo tengo miedo tengo miedo blandito suavecito y se mueve tenebroso monstruo marino solo soy una medusa tenebroso monstruo marino no hay nada no tengo miedo estoy solito en mi habitación tengo miedo tengo miedo tengo miedo gigante y veloz muy espeluznante tenebroso monstruo marino solo somos pequeñas sardinas tenebroso monstruo marino no hay nada no tengo miedo estoy solito en un baño tengo miedo tengo miedo tengo miedo se mueve mueve es delgado y largo tenebroso monstruo marino solo soy un alga tenebroso monstruo marino no no eso no era un monstruo tenebroso monstruo marino no hay nada no tengo miedo tenebroso monstruo marino tenebroso tengo miedo que miedo estoy solito en un jardín vacío tengo miedo tengo miedo tengo miedo tenebroso monstruo marino no soy un monstruo marino tenebroso monstruo marino tenebroso tengo miedo que miedo estoy solito en mi habitación tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo gigante y veloz muy espeluznante tenebroso monstruo marino tenebroso monstruo marino tenebroso monstruo marino tenebroso tengo miedo que miedo estoy solito en un baño tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo se mueve mueve es delgado y largo Tenebroso monstruo marino ¿No soy un monstruo marino? Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito y se mueve Tenebroso monstruo marino ¡Solo soy una medusa! Tenebroso monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz, muy espeluznante Tenebroso monstruo marino ¡Solo somos pequeñas sardinas! Tenebroso monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso monstruo marino ¡Solo soy un alga marina! No, 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 no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso monstruo marino No, no, eso no era un monstruo Tenebroso monstruo marino Tenebroso monstruo marino Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso monstruo marino No soy un monstruo marino Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso monstruo marino No soy un monstruo marino Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso monstruo marino ¡Solo soy una medusa! Tenebroso monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso monstruo marino ¡Solo somos pequeñas sardinas! Tenebroso monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso monstruo marino Solo soy un alga marino Solo soy un alga marino Solo soy un alga marino No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso monstruo marino No, no, eso No era un monstruo Tenebroso monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Tenebroso monstruo marino Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso monstruo marino No soy un monstruo marino Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso monstruo marino No soy un monstruo marino No soy un monstruo marino Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso monstruo marino Solo soy una medusa Solo soy una medusa Tenebroso monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tenebroso monstruo marino Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso monstruo marino Solo somos pequeñas sardinas Tenebroso monstruo marino No hay nada No tengo miedo No tengo miedo Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso monstruo marino Solo soy una alga marina No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso monstruo marino No, no, no Eso no era un monstruo Tenebroso monstruo marino No hay nada No tengo miedo Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso monstruo marino No soy un monstruo marino Tenebroso monstruo marino Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso monstruo marino Tenebroso monstruo marino Tenebroso monstruo marino Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tenebroso monstruo marino Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso monstruo marino No soy un monstruo marino Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso monstruo marino ¡Solo soy una medusa! Tenebroso monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso monstruo marino ¡Solo somos pequeñas sardinas! Tenebroso monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso monstruo marino ¡Solo soy un alga marino! No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso monstruo marino No, no, eso No era un monstruo Tenebroso monstruo marino No hay nada No tengo miedo Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito y se mueve Tenebroso, monstruo marino ¡No soy un monstruo marino! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz, muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino No hay nada No hay nada No hay nada No tengo miedo Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz, muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino Solo somos pequeñas sardinas Tenebroso, monstruo marino No hay nada No hay nada No tengo miedo No tengo miedo Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino Solo soy un alga marino No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso, monstruo marino No, no, eso No era un monstruo Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Solo soy una medusa Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino Solo somos pequeñas sardinas Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino Solo soy un alga marina No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso, monstruo marino No, no, eso No era un monstruo Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz, muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito, en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve, es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino ¿No soy un monstruo marino? Estoy solito, en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito y se mueve Tenebroso, monstruo marino ¡Solo soy una medusa! Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito, en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz, muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino ¡Solo somos pequeñas sardinas! Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo, estoy solito, en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve, es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino ¡Solo soy una alga marina! No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso, monstruo marino No, no, eso No era un monstruo Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito, en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito, en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito, en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino ¿No soy un monstruo marino? Estoy solito, en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Tenebroso, monstruo marino Y se mueve, tenebroso, monstruo marino Solo soy una medusa Tenebroso, monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Estoy solito, en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino Solo somos pequeñas sardinas Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito, en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino Solo soy una alga marina No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso, monstruo marino No, no, eso No era un monstruo Tenebroso, monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito, en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito, en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito, en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino Estoy solito, en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso, monstruo marino Solo soy una medusa Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito, en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino Solo somos pequeñas sardinas Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito, en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino Solo soy un alga marina No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo Tenebroso, monstruo marino No, no, eso No era un monstruo Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito, en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo No, 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 no Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, suavecito Y se mueve Tenebroso, monstruo marino No soy un monstruo marino Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz, muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino ¡No somos monstruos marinos! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve, es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino ¡No soy un monstruo marino! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¡Blandito, suavecito y se mueve! Tenebroso, monstruo marino Solo soy una medusa Tenebroso, monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¡Gigante y veloz, muy espeluznante! Tenebroso, monstruo marino ¡Solo somos pequeñas sardinas! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve, es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino ¡Solo soy un alga marina! No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso, monstruo marino No, no, no Eso no era un monstruo Tenebroso, monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube ¡Suscríbete!